Sí, obvio, bueno, fue una jugada específica donde voy a aguantar el balón y el rival de atrás me empuja y salí más adelante de lo normal y cuando fui a cubrir el balón, el tipo llegó antes que yo y de mala suerte le pegué una patada, bueno, ahora vengo de pedirle disculpas y bueno, agradezco que no le haya pasado nada y que pueda seguir jugando el torneo. ¿Tuviste cuenta el tiro que podía darse, que te bajara la roja, ni siquiera la discutiste? Sí, es que fue sin querer, mi intención nunca va a ser pegarle a un rival ni nada de eso, por eso yo fui a verlo al tiro. Me imagino que igual se valora lo que hicieron tus compañeros, o sea, agradecido a que el camarita algo le tiene que haber visto porque fue un esfuerzo tremendo para rescatar este punto. Sí, oye, incluso antes de yo salir le dije que ellos sabían ya que había sido sin querer y que tenían que seguir jugando de la misma manera que así íbamos a ganar o si no, lo importante es no perder. ¿Y eso no siente que puedes recibir dos fechas de sanción por ser roja directa? Sí, hoy y mañana vamos a ir a tribunal a apelar para que ojalá nos puedan dar una fecha, pero si no, mis compañeros lo están haciendo de la mejor manera y todos confiamos en ellos. ¿Qué dicen con el respaldo de Robles hoy en la conferencia? Dice, perdimos al referente, al jugador más importante de esta selección, pero me imagino que es importante para ti. A veces me da risa eso lo que hizo un poco el profe porque en realidad el importante es el grupo, es la selección, la chilena sub-20. No yo, pero sí, mis compañeros me respetan mucho por todo lo que he hecho y por todo lo que hemos sacrificado cada uno. ¿No te complica asumir esa condición en el día que has tenido? Nada, yo me lo tomo más tranquilo porque soy una persona más tranquila y yo comparto con todos, soy muy normal con todos. ¿Y eso no es la imagen? Sí, el campeonato está recién empezando y creo que empezar con un empate frente a, como se dice, que son los mejores jugadores del torneo es bien bueno. ¿Qué hizo en la imagen de televisión? Contaba la gente en Chile que mostraste un sonrisa cuando saliste, eso de así, porque fue... Yo creo que eso es lo de menos, lo importante es lo que pasó dentro de la cancha. Pero si nos puede explicar eso, porque es que te dice como que no te importó que te hayan expulsado, entonces, para aclararlo desde tu punto de vista. Es que por algo estoy aquí hablando, porque realmente me importó y agradezco de que no le haya pasado nada al otro jugador. Muchas gracias. Gracias. Me queda la palabra.